Vamos a cantar un tema muy especial Ella te dice Por tantas cosas Que tú me has dado en la vida Tal vez hoy estoy Hoy estás Tal vez mañana no estás Hoy estás cantando aquí Y mañana tal vez no Hoy estoy aquí frente a ustedes El otro año te lo veía, no Todo estoy agradecido con Dios Por tantas cosas Como me has dado en la vida Quiero decirte Gracias Señor Por tantas cosas Como me has dado en la vida Me diste una casa En donde habitar Me diste una familia Calor del hogar Calor del hogar Por tantas cosas Como me has dado en la vida Quiero decirte Quiero decirte Gracias Señor Gracias Señor Me diste una familia Calor del hogar Por tantas cosas Man City Que se te quita no es Vamos a cantar todos Quiero decirte gracias Quiero decirte Gracias Señor Quiero decirte Gracias Señor Aleluya Gracias papá Gracias bendito Dios Por esta grabación Por estos hermanos Por todos los medios de comunicaciones que nos han apoyado Gracias Por todos los canales de televisión Gracias Por todas las comunidades en este lugar Muchas gracias Júte de Palma Gracias Lili Stang Gracias Por guitarra Gracias Río Dulce Vamos a ver ¿Alguien más por ahí? ¿Por qué no? Buenos Aires Y gracias Y gracias San Marcos Ese grito de júbilo Y un grito de júbilo Para todo Isabel Todo Que viva Cristo Levante tus manos arriba Levante tus manos hacia arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!